Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de casos clínicos de la rotación de medicina interna de octubre y noviembre. Como habíamos platicado anteriormente, pues vamos a presentar uno o dos casos clínicos por vez, los cuales pues vamos a discutir del tema que estamos hablando y algunos otros aspectos referentes al caso. Esto con el objetivo uno que quien esté presentando, pues como había mencionado, se familiarice en presentar casos clínicos y dos, con los que están escuchando y pues en general todos pues aprendamos un poco más de la patología y del tema que se nos está presentando. Así que empezaremos con el primer caso clínico a cargo del doctor Adolfo Samuel Ortega Prado. Adelante. Bueno, muchas gracias doctor. Voy a comenzar entonces a presentar mi caso clínico. Este pues es un caso de un paciente masculino de 35 años de edad. El nombre lo vamos a omitir para pues conservar la anonimato del paciente, ¿verdad? Su estado civil pues él está solamente unido y profesa la religión evangélica. En cuanto a su escolaridad, él llegó hasta sexto primaria y él trabajaba como piloto de taxi. Él es de la ciudad capital y actualmente reside en Ciudad Quetzal. Su motivo de consulta fue por dolor en el miembro inferior derecho de un mes de evolución. Bueno, en cuanto a la historia de la enfermedad actual, vamos a ver que el paciente refiere que hace aproximadamente un mes inicia con dolor en el miembro inferior derecho de carácter punzante con intensidad de 8 de 10. Este dolor lo hace consultar con un médico particular quien le receta desquetoprofeno. El paciente completa 7 días con tratamiento con desquetoprofeno. Sin embargo, no presenta ningún tipo de alivio. refiere que hace 5 días, él inicia con cambio de coloración en el pie, ¿verdad? Siendo que su pie se torna de color morado y el dolor aumenta a una intensidad de 10 de 10 de carácter punzante y limita su movilidad. razón por la cual él decide consultar y pues va a la emergencia. Ahí, espéreme, Samuel. No, me va a entrar arriba. Ahí estamos. Esta pregunta va para Fernando. Fernando, con los datos generales, el motivo de consulta, ¿qué historia de la enfermedad que vamos ahorita? ¿Qué piensan? ¿Qué diagnósticos diferenciales le vienen a la mente? Buenas tardes, doctor. En base a los datos que presenta la historia clínica, pues podríamos pensar en una trombosis del miembro inferior derecho, doctor, por el dolor que presenta y que no tuvo alivio con el texquetoprofeno. Ok, una trombosis venosa o arterial. Yo diría que venosa, doctor. Venosa es usted. Ok, muy bien. Jorge, ¿qué piensa usted? Aparte de trombosis venosa, ¿qué es lo que está planteando aquí, Fernando? Yo también podría pensar tal vez en un pie diabético por la coloración azulada que tenía en el pie. Un pie diabético tendría que hacer tal vez algo que sea un poquito más rápido, porque el pie diabético usualmente es algo crónico, ¿verdad? O sea, se tarda en presentarse y los síntomas no suelen ser solo de un mes, sino ya de varios meses, ¿verdad? Pero, como obviamente toca dentro de la posibilidad, está bien, ¿verdad? No sabemos si el paciente es diabético hasta el momento, ¿verdad? Que tenga 35 años no quiere decir que está muy joven. A ver, ahora la diabetes ya saben que se presenta, pues sobre todo a tipos, se presenta ya en pacientes incluso adolescentes, entonces, está bien. Diabético, ¿ok? Además, podría haber hecho, bueno, una infección de tejidos blandos, tal vez lleva mucho tiempo con la molestia, ¿verdad? Entonces, hubiera sido un poco difícil, más sin un tratamiento antibiótico, pues esto hubiera empeorado mucho más. Pero sí, algo como trombosis venosa, pie diabético, patologías crónicas por el tiempo de evolución, que es algo que siempre tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Va más con este caso. Continúe, Samuel. Ok, doctor. Bueno, ahora vamos a ver los antecedentes patológicos. Dentro de los antecedentes médicos, él es un paciente con inmunodeficiencia adquirida por déficit de CD4, que se diagnosticó hace 7 años. Él estaba en tratamiento con dolutegravir, sin embargo, lo abandonó hace 2 años. Además de esto, pues antecedentes quirúrgicos, traumáticos, familiares y alérgicos, no nos refiere. Bueno, vamos a seguir. Luego, en lo que sería el perfil social, él vive en una casa alquilada, ¿verdad? No es propia, con techo y paredes de lámina y piso de tierra. Tiene acceso a agua potable y electricidad y vive con su pareja y con un perro. Dentro de las conductas de riesgo, vamos a ver que su inicio de la vida sexual fue a la edad de 10 años. El número de parejas sexual es 3 y él tiene, pues, VIH, hepatitis B y C, ¿verdad? Además de eso, también dentro de los vicios, él tiene un alcoholismo crónico, ¿verdad? Que igualmente inició cuando él tenía 10 años y tiene adicción a la cocaína. Espéreme ahí, Samuel, antes de que me cambie. A ver, David, ya con estos datos adicionales de antecedentes de perfil social, ¿le cambia el diagnóstico? ¿Piensa en algo diferente de lo que habían mencionado sus compañeros? ¿O cree usted que seguimos en las mismas posibilidades? Sí, doctor. Yo, con estos datos, siempre lo que yo sigo pensando sería tener una trombosis. La verdad, a partir de estos datos, no se me ocurre otra cosa. La historia de la enfermedad no la pude escuchar bien porque iba manejando. Sí, básicamente es un dolor de miembro inferior de un mes de evolución que le dieron de excetoprofeno, realmente no mejoró y empeoró, con incluso limitación del movimiento. Básicamente, en un resumen, pues, de la historia. Y ahorita con estos antecedentes, pues, ¿piensa usted que igual puede ser trombosis? Sí, sigo pensando en trombosis, doctor. Ok. Obviamente, diabético ya no va a ser, pues, ¿verdad? Si no es diabético, a menos que detectemos diabetes ahorita en los exámenes de laboratorio, pero, pues, por lo menos por antecedentes, difícil que vaya a ser esta patología, ¿verdad? José, ¿usted qué piensa? Antecedente VIH, hepatitis B, C, alcoholismo, uso de drogas ilegales, ¿le cambia algo? Pues, fíjese, doctor, que al igual que David, yo sigo pensando que sigue siendo una trombosis. Ok, muy bien. Una pregunta, Samuel. Sí. Este es para usted. ¿El dolutegravir qué es? El dolutegravir, lo vamos a ver en un ratito más adelante, doctor, doctor, pero es un, es parte del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Específicamente está dentro del grupo de, si no estoy mal, es un inhibidor de integrasa, doctor. Ahí estamos, un inhibidor de integrasa. Entonces, según la historia que nos presenta usted, pues, usaba dolutegravir que dejó hace dos años. ¿Solo dolutegravir usaba a este paciente? Según lo que estaba comentando en el expediente, sí. Sí, ok. ¿Qué piensa usted del tratamiento solo con un inhibidor de integrasa? ¿Le parece que está bien? ¿Siente que es mucho? ¿Siente que le falta algo? ¿Qué piensa? Sí. Pues, como habíamos visto durante la clase de VIH hace un par de meses, realmente el tratamiento antirretroviral no debería de ser monoterapia, ¿verdad? Ahí estamos. Lo más aconsejable sería una triple terapia, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Pero eso es lo que quería llegar. Lo ideal es una triple terapia, ya monoterapia, biterapia, eso ya es parte del pasado. Bueno, raro que ese paciente hubiera estado solo con dolutegravir, a menos que tal vez solo eso ya él decidió tomar, ¿verdad? Porque sí, en todas las instituciones que miran esta patología en el país, obviamente es triple terapia para arriba, ¿verdad? Ya las combinaciones, pues, varían. Pero sí, realmente con ese paciente sí el antecedente de infección por virus de la hepatitis B y C, quiere decir que ese hígado posiblemente no está bien, ¿verdad? Lo cual, pues, sí puede tener algunas complicaciones. El uso de cocaína, recuérdense, que da isquemia, o sea, pues, produce una estenosis a nivel arterial y ya puede dar incluso hasta infarto en pacientes jóvenes, que lo hemos visto en el hospital. Entonces, puede ser que por el uso de esto, lo que esté teniendo este paciente, tal vez tiene un componente arterial, porque dijimos, bueno, trombosis venosa, porque lleva mucho tiempo. Pero, ¿será que se nos está mezclando con algo arterial? ¿Verdad? Por este antecedente en particular, ¿será tal vez algún efecto adverso del medicamento? Yo sé que dejó de tomar dolutera ya hace dos años, pero no sé si ha tomado algo... ¿Cómo se llama? Si ha tomado algo distinto, ¿verdad? O de repente se lo tomó un día por querer tomárselo. Es muy variable esto, ¿verdad? Entonces, creo que con lo que vamos hasta ahorita, vamos bien. Ya, obviamente, el anuncio diferencial se empieza a cerrar un poco más. Pero vamos a ver qué otros datos tenemos. Continúo. Bueno. Seguimos entonces con el examen físico. Este sería al ingreso, ¿verdad? Él tenía una presión arterial de 110-70, frecuencia cardíaca 79, frecuencia respiratoria de 20, saturación de oxígeno en 98 y temperatura en 36.5. Es decir, estos signos vitales estaban relativamente bien, ¿verdad? Dentro de rangos normales. Además de eso, él ingresa con un peso de 70 kilos, una talla de 1.64 metros y un IMC de 26. Y pues ya aquí solo puse como los signos positivos que se encontraron, que solo fue un signo de HOMANS positivo y un signo de HOMANS positivo. Ok. Ahí ya, pues ya tenemos más datos que nos están orientando a qué va a ser, ¿verdad? Solo, Samuel, refresquenos aquí la memoria. El signo de HOMANS y el signo de HOMANS, ¿qué son? ¿Cómo se interpretan? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el signo de HOMANS es dolor, ¿verdad? Presente en el área de la pantorrilla al realizar una opresión de los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo, ¿verdad? Así es. Eso sería el de Oro. Y el de HOMANS, en el de HOMANS va a haber dolor, igual en la pantorrilla, pero al realizar una dorsiflexión del pie, ¿verdad? Así estamos. Usualmente esa dorsiflexión que se realiza es un movimiento pasivo. O sea, uno toma el miembro inferior del paciente afectado y hace la dorsiflexión, ¿verdad? Porque si se le pide a este paciente que lo haga por sí solo, usualmente va a no realizarlo correctamente, por así decirlo, porque va a tener, pues, dolor, definitivamente. Samuel, aparte del signo de HOMANS y... no, continúe, continúe, meta, continúe. Bueno, entonces seguimos. Aquí tenemos lo que sería, pues, la impresión clínica de este paciente al ingreso, ¿verdad? Los diagnósticos al ingreso, pues, era una trombosis venosa profunda, el inmunocompromiso adquirido estadio 3C y un alcoholismo crónico. Ok. Entonces, sí, lo que habíamos pensado, trombosis venosa profunda, el inmunocompromiso adquirido por antecedente, que habría que ver, ¿por qué le colocaron estadio 3C? Obviamente, esa es otra información que ya no tenemos. Y si al alcoholismo crónico también pondría uso de drogas ilegales por la cocaína. Importante también el antecedente de infección por virus de hepatitis B y C. Ok. ¿Verdad? Yo sé que esto así estaba en el expediente, pero sí habría que ver estos datos que sí, obviamente, repercuten a largo plazo, ¿verdad? Continúe eso. Bueno, con los datos que ya teníamos, entonces a él se le realizó un ultrasonido Doppler, ¿verdad? En el miembro inferior derecho. En este ultrasonido, pues, evidentemente pudimos comprobar que el paciente tenía una trombosis venosa profunda. En este caso, pues, ya pudimos discernir que era a nivel de la vena ilíaca externa, la unión safeno-femoral y la vena femoral común y profunda en el segmento proximal, medio y distal. Además de esto, también durante el ultrasonido reportaron una tromboflevitis derecha de la vena safena mayor y menor y edema de tejidos blandos, ¿verdad? Bueno, luego vamos a ver lo que sería la evolución intrahospitalaria de este paciente. El paciente ingresa al hospital el día 24 de septiembre, ingresa a la emergencia, se le hace un hisopado para COVID-19, el cual sale negativo, y posteriormente se le realiza la prueba de Doppler, que pues ya vimos previamente cuáles fueron los hallazgos que encontramos con esta prueba. Luego, el siguiente día, el día 25 de septiembre, a él ya lo trasladan a encamamiento, ¿verdad? Se inicia a la sección C y se inicia el tratamiento. Ahorita, pues en un ratito vamos a ver cuál es el tratamiento que se realizó con este paciente. Posteriormente, pues el 1 de octubre, valorando la evolución clínica del paciente, que realmente era bastante buena. De hecho, esta fecha la puse aquí porque fue cuando yo comencé a ver a este paciente, ¿verdad? Cuando yo lo comencé a ver, pues la verdad es que la coloración de su pie ya estaba prácticamente normal, no estaba morado. Y además de eso, pues ya presentaba bastante movilidad. De hecho, él ya prácticamente caminaba sin ningún tipo de dolor, ¿verdad? Y después de un par de días más de tratamiento, que ahorita vamos a ver un ratito, creo que fue lo que le dimos, ya el día 10 de octubre se le dio derecha. Bueno, vamos entonces con lo que sería el tratamiento. A este paciente, principalmente, se le estaba dando tratamiento con ambicilina Zulbactam. Esto porque, pues, durante el ultrasonido de Doppler se constató que tenía una tromboflevitis, ¿verdad? Él completó su tratamiento antibiótico con ambicilina Zulbactam por 14 días. Eso fue el día viernes. Y, pues, ya una vez completó el tratamiento antibiótico, ya se le dio derecha. Además de esto, él estaba con tratamiento anticoagulante, ¿verdad? Con enoxaparina. Todo el tiempo que lo tuvimos en encabamiento, le estuvo con enoxaparina. Y como decía aquí arriba, el día, pues, primero del 10, se comenzó a, pues, ver qué tratamiento se le podía dar para el egreso. ¿Por qué? Porque el problema con la enoxaparina es que sí es un muy buen anticoagulante, pero se administra por vía subcutánea, ¿verdad? Y esto, pues, es un poquito difícil, no es tan práctico seguir con tratamiento con enoxaparina ya de manera ambulatoria. Por esta razón, se comenzó el plan de darle un tratamiento ambulatorio con Sharelto, que lo tenemos aquí abajito. Este medicamento es, bueno, ese es el nombre comercial de Rivaroxaban, ¿verdad? Es Rivaroxaban. En un ratito vamos a repasar así rapidito un poquito acerca de los anticoagulantes para tener bien claro qué es lo que hace cada uno de ellos. Y además de eso, pues, solo se le está dando acetaminofén para el dolor, o meparasol como protección gástrica. Y además, que esto sí es importante, se le está dando trimetroprim sulfa. ¿Por qué le estábamos dando trimetroprim sulfa? Bueno, porque este es un paciente con inmunocompromiso adquirido por déficit de CD4, ¿verdad? Y este inmunocompromiso, pues, lo predispone a ciertas infecciones. Entonces, se le está dando como quimio profilaxis. Bueno, sería solamente eso. No sé si podemos pasar la siguiente. Antes de que continúe, Samuel. Bueno, sea con el ultrasonido Doppler, que básicamente eso es lo que había que realizar, obtuvimos el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, ahora mi pregunta es, Samuel, vamos a regresar un poquito a lo que es patología. ¿Cuál es la triada de Virchow? Ah, sí, eso en un ratito también está, pero la triada de Virchow es, pues, son tres elementos que favorecen la formación de trombos, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Éstasis venosa? ¿Una lesión endotelial? ¿O un estado de hipercoagulabilidad? Ahí estamos. Esos son tres elementos que obviamente constituyen la base de lo que es finalmente la... o lo que va a producir el tromboembolismo venoso, en este caso trombosis venosa profunda. Otra pregunta, aparte de Hohmann-Sypolo, ¿qué otros signos se podrían realizar al examen físico o buscar? Aparte de esos dos que haya usted encontrado. Signos como tal, la verdad no encontré otros, pero lo que sí es, pues, dolor, inflamación, aumento del diámetro del miembro inferior, ¿verdad? Sí, exactamente, son cabal manifestaciones clínicas, pero otros signos no encontró. ¿Alguien de los que están escuchando sabe algún otro signo que se pueda realizar la exploración física? ¿O ha escuchado de algún otro signo? Porque Hohmann-Sypolo sí son de los más comunes, es lo que nos enseñan en simbología, casi que lo único que nos enseñan de signos clínicos, pues, aparte de las manifestaciones clínicas, de trombosis venosa profunda. Pero no sé si alguien de casualidad ha visto algo más o ha leído un otro signo descrito. Yo creo que había otro, que era cuando aparecían venas centinelas, pero el nombre no se me viene ahorita. Pero sí, ese se conoce como signo de Pratt, que es la aparición de venas centinelas cuando se eleva a la extremidad, ¿verdad? También hay, como se llama, otros signos como el de Rosenhal, que es un dolor a la extensión pasiva del pie, o el de Neuhoff, que es muy parecido al de Olo, solo que ahí solo con palpar el músculo gastronomio se encontramos empastados o muy insensibles, sin necesidad de comprimirlo contra el plano óseo, como es en Olo. Entonces, son algunos otros signos, como se llama, adicionales que uno puede realizar al examen físico y que también nos orientan a que va a ser trombosis venosa profunda. También recuérdense que no ninguno de los signos que hablamos ahorita ni de los que nos presentaron son específicos de trombosis venosa profunda. La verdad, pueden aparecer en otras entidades, o a veces el paciente simplemente es umbral de olores muy bajo, ¿verdad? Y con movimientos que para una persona regular no producen dolor, le producen molestia, ¿verdad? Entonces, obviamente eso está también sujeto a la subjetividad. Pero como les digo, recuérdense que no son 100% específicos ni sensibles. La verdad, puede ser que estén presentes y no hace trombosis venosa profunda, o puede ser que el paciente no tenga ningún signo de estos y tenga trombosis venosa profunda, ¿verdad? Solo para que les queden claro. Samuel, como este paciente tenía trombosis de la unión safeno femoral ilíaca y pues la femoral superficial y profunda, ¿verdad? Lo que quiero hacer es que aparte de las venas femoral e ilíaca, ¿qué otras forman parte del sistema venoso profundo? ¿Qué otras venas de la pierna? O del miembro, ¿verdad? Aparte de esas dos. ¿Puedría ser la poplitea? ¿Sí? ¿La poplitea sí? ¿Qué más? La tibial anterior y tibial posterior. Así es. También había una peroneal, ¿no? Sí. Y básicamente, esas se ven como las principales y las venas musculares, ¿verdad? Pero estas venas forman el sistema venoso profundo. Alguien dirá, bueno, ¿y la vena safena? La vena safena es parte, o las venas safenas son parte del sistema venoso superficial. ¿Verdad? Por eso es que si solo hay trombosis de la vena safena, ahí pues obviamente no es una trombosis venosa profunda, porque el sistema es superficial y es menos complicado, porque el sistema venoso profundo es que realmente es el que lleva la carga mayor del retorno sanguíneo. La verdad, el superficial, cuando hay trombosis del venoso profundo, es ahí el superficial donde se dilata y empieza a recibir esta carga, pero jamás va a ser como el sistema venoso profundo. También se da un poco de confusión con cuando dicen vena femoral superficial y profunda. Yo sé que los términos son confusos, pero la vena femoral superficial pertenece al sistema venoso profundo, ¿verdad? Y la femoral profunda, pues no, ¿verdad? Pero también yo sé que a veces hay un poco de confusión con esos términos, porque cuando uno lo lee dice, bueno, y aquí me dicen que es superficial y me dicen que es parte del venoso profundo, como así, es por su posición anatómica, pero todo lo que sea femoral es parte de este sistema, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita. Creo que con tratamiento, pues sí, está bien, tiene una tromoflevitis que es lo cual ampisulva, enoxaparina como anticubilación, que usted mencionó que vamos a hablar más adelante de esto. Ahora bien, usted mencionó que el temetroprim sulfametoxasol era para profilaxis por ser el paciente de IH positivo, que tiene toda la razón. Antes de hacer la pregunta, tenemos el dato de cuántos CD4 y la carga viral tenía esta paciente. o no se le tomó, o no tuvimos el dato. La carga viral sí se la debo, pero tenía 158 CD4s en su último conteo. 158, ok. ¿En base a esos CD4s? Solo los CD4s ahorita. ¿En qué categoría o estadio lo colocaría usted? Solo en base a los CD4s. Categoría 3. Categoría 3, ¿verdad? Muy bien. Y usted mencionó que era 3C. No sé si él tenía antecedente, alguna enfermedad definitoria. Pues fíjese que yo la verdad busqué en el expediente, no encontré ninguna, pero así lo tenían como categoría 3C. Sí, bueno, seguramente en algún momento tuvo alguna enfermedad definitoria de SIDA y por eso ya se quedó con este estadio, ¿verdad? Los CD4s pues siguen bajos, más se abandonó el tratamiento, milagro, no estaban más bajos. Pero mi pregunta es, ¿el trimetrumbrin, sulfametoxazol, profilaxis, ¿para qué es? ¿Para evitar qué enfermedad? Sí, para evitar una infección por neumocystis girobechi o toxoplasma gondii. Ok. Principalmente neumocystis, ese es como el principal, ¿verdad? Así es. ¿Con qué nivel de CD4 se tiene que dar esta profilaxis? ¿O abajo de cuánto CD4 se debe dar esta profilaxis? Abajo de 200, ¿no? Está abajo de 200. Por eso es que este paciente tenía esta, porque tiene 158. Obviamente no tiene las otras dos profilaxis, ¿verdad? Que es fluconazol y acitromicina, porque su CD4 están arriba de 100 y de 50, obviamente. Entonces, también, no sé si este paciente le dio un tratamiento antirretroviral al final o... Yo pienso que cuando él ingresó, o sea, se le volvió a dar tratamiento antirretroviral. Le comenzaron a dar acriptega, que tiene tres componentes, ¿verdad? La anibodina, tenofovir y dolutegravir, que era lo que él tomaba en un inicio. Ok. Bueno. Continúe, Samuel. Continúe. Bueno. Luego tendríamos ya lo que sería... Ay, perdón. Lo que sería el diagnóstico final. Efectivamente, el paciente tenía una trombosis venosa profunda, específicamente en la vena ilíaca externa, la unión safeno-femoral y la vena femoral común y profunda en los segmentos proximal, medio y distal, ¿verdad? Además de lo que ya íbamos hablando, un inmunocompromiso adquirido de estadio 3C y un problema de alcoholismo crónico y uso de dadas y visitas. Bueno. Eso sería el caso clínico. Ahora solo pasaríamos a lo que sería la revisión bibliográfica, en donde tocamos algunos puntos importantes para terminar de entender este caso. Ok. Sí, el caso está, creo que, bastante sencillo en que los síntomas y los signos que presentaba el paciente, pues sí, nos ven orientando fácilmente a qué podía tener, ¿verdad? Alguien se preguntará, bueno, ¿qué factor de riesgo podría tener un paciente de 35 años para desarrollar trombosis venosa profunda? Bueno, primero tiene una infección crónica, VIH, ¿verdad? No sé cuántos años tiene de tenerlo, pero si su inicio día sexual tras los 10 años seguramente contrajo esta infección a una relativamente joven, ¿verdad? Bueno, eso tiene el antecedente de una hepatitis crónica, VIH, VIH, ¿verdad? Tiene el uso de drogas ilegales como cocaína, ¿verdad? Que también eso favorece esta situación, ¿verdad? Entonces, ya solo con esos tres factores, sobre todo lo que es infección crónica, ¿verdad? Ya lo ponen en riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda como le revisó. Puede ser que tal vez no mencionó, tabaquismo va muy asociado con alcoholismo y con el uso de drogas ilegales, ¿verdad? Aunque aquí no lo mencionan, pero no estaría como sea más raro que el paciente también tuviera eso, ¿verdad? Por el trabajo, pues tal vez no, pero… y por la edad, pues también difícil. Alguien de 35 años, pues no es alguien como de una edad avanzada para tener esos problemas, pero todos estos demás factores sí pesan, ¿verdad? Entonces, sí, está bien. El diagnóstico, pues definitivamente tenía que ser por imagen, ¿verdad? En este caso está bien que no hayan colocado laboratorios porque realmente en toda la literatura, sobre la trombosis venosa profunda, ahí sí, lo que tiene que hacer es, dímero de, que hubiera sido una opción, ¿verdad? Que seguramente hubiera salido elevado. Y si su sospecha es muy alta, imagen, ¿verdad? Y Doppler es la imagen más sencilla que tenemos, poco invasiva, rápida a realizar, ¿verdad? Entonces, digo, ok, solo con la imagen es suficiente. Ahí estaba el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, trombosis venosa profunda jóvenes es una patología que tal vez parezca que no es tan común, pero ahorita con el advenimiento del COVID, ¿verdad? Y con el descontrol que tuvieron muchas otras enfermedades, ya que los hospitales se cerraron, no había consulta externa, y pues todo lo que ya sabemos, todos estos casos de trombosis se elevaron, ¿verdad? Como les digo, el propio COVID es un factor de riesgo. Recuerden lo que pasó con la vacuna, está acá en el que también hubo mucho revuelo que causaba trombosis, que no, que sí, ¿verdad? Y hay un montón de otras cosas que se potenciaron ahorita en esta pandemia, que llevó a un auge de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, recuerden que la trombosis venosa profunda pertenece a una enfermedad que se llama tromboembolismo venoso, que contiene esta y la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Entonces, como les dije, estas patologías, pues sí tuvieron un aumento en estos últimos años, ¿verdad? Bueno, realmente el tratamiento no es tan complicado, obviamente va a ser anticoagulación, de plano, ¿verdad? Pero, como Samaita que nos presente, Samuel, su revisión bibliográfica, van a ver que hay varias opciones, y uno tiene que ver qué opción es la que más le favorece al paciente, tanto intrahospitalariamente como extrahospitalariamente. Entonces, Samuel, adelante con la revisión bibliográfica. Bueno, varios de estos temas ya los tocamos, pero vamos a volver a verlos así rapidito. Dentro de la trombosis venosa profunda, teníamos entonces la triada de Virko, ¿verdad? Que ya la habíamos mencionado. Yo, en estos tres factores, sí asocié el hecho de que él trabajara como piloto de taxis con la éstasis venosa, ¿verdad? Según lo que él me comentaba, había días en los que pasaba hasta 10, 12 horas sentado en el taxi esperando que le traieran sus viajes, ¿verdad? Entonces, pues esto podría favorecer también a la formación de trombos. Y pues la lesión endotelial e hipercoagulabilidad realmente en este caso no estaban presentes. Luego, también esto ya lo mencionamos un poquito, pero cuando hay una sospecha de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, en este caso trombosis venosa, si la sospecha es baja, se recurre a las pruebas del laboratorio como el dimerode. En este caso, pues no teníamos una sospecha baja, sino que una sospecha alta debido a los signos positivos que el paciente presentaba y la clínica, por lo que, pues lo más práctico fue hacerle un estudio de imagen, que fue el UGAL-DOPLER, ¿verdad? Esa es la razón por la que no, pues tenemos, dimelo de este paciente, no es necesario. Luego, pues para recordar un poquito lo de la cascada de la coagulación, ya que es importante para el tratamiento que se le da a este paciente, ¿verdad? Para el tratamiento anticoagulante. En este caso, pues solo así rapidito, recordar que hay una vía extrínseca en donde estaban implicados tanto el factor 7 como el factor 3, y está una vía intrínseca en donde se ven afectados los factores 12, 11, 9 y producen el factor 10. Una vez producido el factor 10, pues esto ya sería parte de la vía común en donde tenemos, pues tanto al factor 10 como a la protombina, trombina, fibrinógeno y fibrina, que al final, pues forman un coágulo estable. Esto es importante porque los diferentes anticoagulantes tienen diferentes mecanismos de acción que, pues actúan a nivel de la cascada de la coagulación, ¿verdad? Acá lo tenemos pues un poquito más clara. Hablando ya como tal de anticoagulantes, tenemos a la warfarina, que podría haber sido pues una opción de tratamiento para este paciente. La warfarina inhibe los factores de la coagulación dependientes de vitamina K, que serían el factor 2, 7, 9 y 10, por lo que inhibe tanto la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Luego tenemos anticoagulantes que inhiben, pues el factor 10A, que afectarían ya solamente lo que sería la vía común. Estos son, por ejemplo, el ribaroxaban, como el xarelto, que es lo que se le da al paciente para el tratamiento ambulatorio, y el apixaban. Todos los anticoagulantes que llevan xA en el nombre, ay, perdón, xA en el nombre, como apixaban o ribaroxaban, lo que hacen pues es inhibir el factor 10A. Luego tenemos lo que serían las heparinas, ¿verdad? Tenemos las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que también se utilizó con ese paciente. La enoxaparina también tiene un efecto anti-10A, aunque también tiene un efecto con el segundo factor de la coagulación, pero este es menor que el efecto que tiene con el factor 10A, ¿verdad? Y pues eso sería básicamente los anticoagulantes. En este caso usamos ribaroxaban y heparinas de bajo peso molecular, ¿verdad? Bueno, después de eso pasaríamos a hablar del inmunocompromiso adquirido. Aquí también ya hay varios temas que tocamos. Vamos a comenzar hablando pues del ciclo de replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, porque aquí es donde actúan los diferentes tratamientos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el virus busca células con receptor C4 y se une específicamente al co-receptor CCR5 o CXCR4, ¿verdad? Una vez ya está unida a este receptor, utiliza el GP120 y el GP41 para poder fusionarse y entrar como tal a la célula. Una vez dentro de la célula, pues el virus realiza un proceso de transcripción inversa, ¿verdad? En el que pues tenemos el ARN viral, que se transforma en ADN viral. Normalmente los virus pues hacen el proceso inverso, ¿verdad? De ADN a ARN, pero este lo hace al revés. Posteriormente, pues, una vez ya está codificado el ADN viral, este ADN se integra con el ADN de la célula, ¿verdad? Y posteriormente, ya fusionado con el ADN celular, pues ya pasa a un proceso de replicación y sale de la célula para infectar nuevas células. Ese sería el proceso de replicación viral del virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos, pues, los diferentes puntos en donde actúan los diferentes medicamentos. Tenemos entonces en la siguiente diapositiva los diferentes grupos de medicamentos. Tenemos lo que serían inhibidores de la transcriptasa inversa. Estos pueden ser tanto nucleócidos como no nucleócidos. Y, pues, aquí están enlistados. Además de eso, tenemos inhibidores de proteasa, inhibidores de íntegrasa e inhibidores de fusión. En este caso, pues, como ya habíamos hablado hace un ratito, lo que usamos con este paciente fue una triple terapia con dos inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, como la miodina y el tenofovir, además de un inhibidor de íntegrasa, que es el dolutegravir. Ya por último, pues, tenemos lo de la clasificación clínica de esta enfermedad, ¿verdad? En donde, pues, como ya habíamos dicho, si hay menos de 199 células, se considera categoría 3. Y la categoría C, pues, la da que tenga el paciente una enfermedad definitoria de SIDA, ¿verdad? En este caso, pues, como ya les había mencionado, yo busqué en el expediente, no encontré ninguna, pero así lo tenían categorizado. Y, bueno, ya por último, aquí tenemos lo de la quimio-profilaxis en pacientes con inmunocompromiso adquirido por déficit de CD4. Como ya habíamos dicho, pues, trimetroprim sulfa se usa para profilaxis contra neumotistib girovechi y toxoplasma gondi. Fluconazol se usa para profilaxis contra cándida alpicans, criptococco neoformans, y coxidioides y mitis. El hitraconazol se puede usar para histoplasma capsulatum y penicillium marnefei. ciproprofloxacina para salmonella y bartonella, el valganciclovir para citomegalovirus, y zoniacida ricuampicina para microacterias. Y eso sería todo. Bien, muchas gracias, Samuel. Solo para lo último de esto, esas profilaxis usualmente, la mayoría de esas serán profilaxis secundarias, quiere decir que son pacientes que ya tuvieron una enfermedad y se les da profilaxis secundaria para que no vuelvan a tenerla, ¿verdad? Y algunas también funcionan como profilaxis primaria, ¿verdad? Realmente, la disponibilidad de anticoagulantes, pues es variada, o sea, sí tenemos las separinas de bajo peso molecular, que la ventaja es que, como son parenterales, pues no van a tener efectos adversos gastrointestinales ni nada de eso, pero, pues obviamente no se pueden utilizar fuera del hospital. No por el hecho de que no puede alguien inyectarlos, o sea, sí se puede, pero es más difícil que solo tomar algo, ¿verdad? Ya, los anticoagulantes orales directos, ¿verdad? Como el Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, Davigatran, esos ya son los que están tomando como el primer lugar en anticoagulación, ¿verdad? Y de hecho en otros países es lo que se inicia casi que desde el principio, sin pasar todas estas fases, ¿verdad? Y como se llama, han tenido una buena respuesta. Obviamente con, en este caso en particular de Rivaroxaban, lo que hay que tener cuidado es con la función renal, ¿verdad? Porque ya después de 30, ya de tasa de filtrado, uno dice, hay que tener cuidado, mejor utilizar otras cosas. Warfarina es una buena opción en general, ¿verdad? Sí cuesta con el mantener el INR a un nivel, como se llama, adecuado, pero es un medicamento que se ha utilizado por más de 50 años y sigue siendo viable. Muy bien, muchas gracias, Samuel, por la presentación. Estuvo muy bien realizada, para ser el primero lo hizo muy bien. Yo sé que ser el primero en este tipo de cosas es un poco, da un poco de ansiedad o de nervios, por así decirlo, porque uno no sabe si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, pero realmente estuvo bien presentado, bien sintetizado, las diapositivas no estaban cargadas, entonces realmente todo estuvo muy bien, como se llama, realizado, ¿verdad? Bueno, vamos ahorita a dar un minuto. Bueno, vamos a dar un minuto.